Bien amigos, estamos ya ingresando al fragmento de entrevistas en el programa En la Noche y en la Niebla. Estamos en el Teatro Lía de la Fábrica Inbabura a través de la 92.3 FM en radio y en este canal en donde vamos a tener como nuestro primer invitado a Fabián de la Torre, músico inbabureño, compositor, gestor cultural y también guía de turismo. Él nos va a contar un poco acerca de su experiencia tanto profesional como en el mundo cultural en sus inicios. Bienvenido Fabián, estamos en la noche y en la niebla intentando ya tener este espacio para que la gente nos conozca un poco mejor y sobre todo quisiéramos saber desde cuándo arranca esa necesidad de expresar a través de los instrumentos, a través de la música, tu actitud frente a la vida, tu deseo de hacer arte en particular. Bueno, muchas gracias Jorge Luis por este espacio, pues mi inquietud de la música nace ya hace más de 20 años. Vengo de una familia de músicos, gracias a mi padre, a los 11 años empecé ya a estudiar música, con el gusto en sí en la música andina, pero también un poco ya lo académico en el prestigioso Instituto Luis del Piano de la Torre. ¿Con qué instrumento empezaste en tu familia? En mi familia, bueno, siempre la guía de mi papá con la guitarra, tengo todavía, conservo esta guitarra que tiene ya como 26, 27 años desde que la compró mi papá, la conservo como un recuerdo muy muy bonito, entonces fue el primer instrumento que toqué. Y en el Luis del Piano de la Torre, ¿cómo fue la experiencia? ¿Qué instrumentos aprendiste? ¿Qué tal los profesores, el ambiente? No, todo chévere, una etapa bien bonita, compartiendo con muchachos de la misma edad, conociendo instrumentos nuevos, instrumentos como el saxo, el acordeón, el piano, cosas muy nuevas para mí. Pero que, bueno, es un conocimiento en general, en esa época era la metodología, pero aprendiendo ahí la parte teórica también y haciendo amigos, buenas amistades y conociendo, como te digo, instrumentos de todo tipo. Y después empiezas a viajar por el mundo, es otra experiencia. Otra experiencia, otra escuela. ¿Por qué rumbos te metiste, Fabián? Bueno, a los 17 años, bueno, también fue por una necesidad de trabajar junto con mi papá, él ya viajaba a los Estados Unidos, entonces tuve la oportunidad de ir ahí un tiempo, compartir experiencias, hacer una bonita amistad con mi papá. ¿Qué es lo mejor? Claro, ya que por sus viajes también siempre hay pequeñas distancias. Esas separaciones a veces casi obligadas. Así es, pero a veces necesarias, ¿no? Por el bienestar también familiar, pero bueno, con eso salí junto a él y hacer música. ¿Con otros hermanos tuyos también? No, soy hijo único, salí con familiares, ¿no? Soy hijo único, bueno, varón, ¿no? De ahí tengo hermanas. Pero salimos a compartir el trabajo, a compartir la vivencia musical y más que todo a poner en práctica la parte teórica que adquirí también y pues he enfocado más a los instrumentos andinos. Ahí empecé más ya el enfoque a los instrumentos andinos. Y aparte de la música andina, ¿qué influencias recibías cuando estabas tanto allá como aquí? ¿Qué tipo de ritmos, música, géneros, artistas te gustaban, te deleitabas? Claro, o sea, no sé si alguna vez has tenido la oportunidad de ver o escuchar respecto a los músicos que están en el metro, en Nueva York, de todo género. Entonces hay mucha influencia, ahí vi a grupos de música andina, peruanos que ya hacían una fusión con lo que es un poco del jazz, también una fusión con música pop. Entonces ahí también ya a finales de los noventa la música instrumental de los Beatles, la habían adaptado a la música, a las flautas de pan, a nuestros kenachos, entonces mucha influencia. Entonces yo fui a conocer todo eso, entonces adaptar yo también el kenacho, las antarras, las zampoñas a estos ritmos, a este género musical. Qué bueno dialogar aquí en el Teatro Auditorio Club Lía. Lía significa la industria algodonera nacional y conjuntamente con Jerry Melo, que es nuestro ingeniero sonoro y gracias a ti Fabián, que también es un compañero que trabaja aquí en la fábrica. Cuando usted venga así en grupo lo va a encontrar, él es probablemente quien mejor conoce la historia de la fábrica. Así es que siempre es importante que usted nos visualice, sepa que estamos nosotros a las órdenes, al servicio de ustedes. Entonces esto de hacer música y combinar con experiencias de carácter turístico, desde luego tu trilingüismo sería, ¿no? Sí, conozco, bueno, no al cien por ciento, pero conozco la lengua inglés, quichua, español, entonces es una de las formas que aquí justamente yo doy a conocer. En este caso sería la historia de este buen lugar. Ajá. Y bueno, nosotros vamos a conocer un poco más de la vida, de la historia de Fabián. Vamos a escuchar un tema, no sé si nos vas a interpretar tú, desde aquí, in situ, desde el Museo Fábrica Imbabura. Ya, claro. Bueno, primero con una de las quenas que yo conservo ya por más de 15 años, es un regalo de mi papá, lo guardo con mucho cariño, quena que me ha ayudado en muchos trabajos, que he hecho algunas grabaciones para mí y para diferentes grupos. Entonces, justamente un tema que es bastante bonito, me gusta mucho, Camino de Llamas, del argentino Uña Ramos. Entonces, voy a interpretarle con mi quena, ¿sí? Entonces. Gracias. 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 Esa era una composición de Uña Ramos. Uña Ramos, un argentino, un investigador, compositor, músico, uno de los que también he admirado, ya que justamente fueron estos géneros los que escuché allá, ya fusionadas con la música gringa, digamos, con grandes artistas peruanos que compartían el escenario que era la calle con músicos norteamericanos, ¿no? Entonces, bonitos arreglos, bonitas cosas, ¿no? Que se habían transformado y dando a conocer un poco ya más los instrumentos andinos a nivel de todo el mundo. Esta experiencia que tú viviste se ve reflejada también en esa necesidad de compartir con los demás. Cuando tú regresas al Ecuador, ¿a qué te dedicas esencialmente? A buscar difundir la música que habías aprendido, a enseñar. ¿Qué es lo que te propusiste? Mira, primero prepararme también un poco académicamente. Empecé mis estudios en la universidad, estudiar turismo, por esta misma experiencia que he tenido de estar relacionándome con extranjeros, ¿no? Dando a conocer mi cultura, lo que hago, el arte. Entonces, siempre me ha gustado estar exponiendo esto. Entonces, en conjunto empiezo a dictar clases particulares con niños jóvenes de la comunidad. Entonces, compartía mis clases, lo que iba aprendiendo también, bueno, de alguna forma adaptando a la parte musical y enseñando a niños principalmente. ¿Qué comunidad? Yo vengo de la comunidad Agualongo, Agualongo, es de la parroquia de San Roque, aquí canta un antoñoante. Entonces, empecé con cuatro muchachos. Entonces, vi que hay talento, pero también mucha necesidad de instrumentos, por ejemplo. Entonces, lo poco que yo tenía también lo compartí con ellos. Fue un proceso bonito también. En ese proceso participamos en concursos que organizaban comunidades vecinas, como en Ilumán, ¿sí? Entonces, ganamos un concurso de música tradicional. Entonces, ahí también me motivé más y ya con la intención de formar un grupo. Entonces, empecé a formar a los muchachos en diferentes instrumentos. Entonces, tengo la facilidad y más que todo creo que es una bendición, ¿no? De interpretar algunos instrumentos de cuerda, de vientos. Entonces, a los muchachos, en cambio, pues los fui como que capacitando para ciertos instrumentos, lo que requería también, lo que se requería para el grupo. Entonces, resultados vinieron y también ya conformamos nuestro grupo. Hicimos un trabajo, un cover también un poco enfocado a la gente que gusta de la música romántica y compartir con más compañeros. ¿Cómo poder entender que la música romántica está ligada al sentimiento y a la emoción de la música, qué sé yo, latinoamericana, denominada folclórica? O a veces es una música que hace muchas fusiones, por ejemplo, se combina el reggae con el San Juan, el pasillo con la música, qué sé yo, electrónica. Ahora vos sabes que está muy en boga esto de la electrónica andina. Así es. ¿Qué futuro le depara a la música? Uf, como mencionamos, ¿no? La cultura no puede estar quieta, no puede estar quieta. Así es. Y este mismo hecho, como en mi caso, que es un caso muy pequeñito, a diferencia también de muchos otros músicos que han tenido muchas más experiencias lejos del país. Eso es lo que ha hecho esta fusión, pienso yo. Entonces, que de alguna manera se adapta, ¿no? Y nos va quitando de la mente de que, como decía, es posible que nuestros instrumentos estén solo ligados al folclorismo. Entonces, una muestra de que se puede adaptar a músicas internacionales, músicas de todo género. Yo la veo de una manera bastante positiva, siempre y cuando no pierda su esencia, eso sí, ¿no? Entonces, hay algunos exponentes de este género también que lo están haciendo bastante bien. Perdón por esta tos. Veo que tienes un instrumento que generalmente es considerado como con el uso del armadillo. Pero el tuyo, ¿cómo está compuesto? ¿De qué material es? Ya, bueno, tengo mi charango, ¿no? Es un charango que, bueno, también me lo fabricó un amigo. Un amigo luthier peruano, es bastante joven, pero radicado. Los luthiers son los que elaboran, los que crean. Los instrumentos musicales. Entonces, Garman Díaz, el joven que hace estos instrumentos y pues lo hace bastante bien. Bueno, lo particular de mi instrumento es que es blanco. Cambiamos un poquito lo que es la madera. Bueno, está hecho de tapa de pino, tiene jacarrandá, algunos materiales. Y es electroacústico, entonces tiene una adaptación ya, porque la necesidad también ya de tocar. ¿Esto le adaptaste tú? Y ya existen, pero bueno, de alguna manera escogemos ya los ecualizadores o como se llaman estos, que sean más aptos para un charango. ¿Podemos escuchar este prodigio? Claro. ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre el sonido del charango te hace remontar hacia otros horizontes Te permite tener un sentido también real de lo que significan nuestros Andes El vuelo del cóndor, todo ese tipo de cosas ¿Cuánto del charango crees que se puede explotar más? Es un instrumento muy igual, adaptable, versátil Bueno, es complejo de tocar, sí, pero es muy adaptable Tengo uno de los muchachos que integra mi grupo, tiene actualmente 14 años Él domina bastante bien el instrumento, considero que tiene mucho futuro, mucho potencial Eso precisamente te quería preguntar, cuando tú estás ya con los alumnos y todo ¿Cómo es la exigencia que tú les imprimes para que ellos realmente puedan obtener mayores beneficios Tanto del instrumento, cuanto de su propia capacidad? Claro, bueno, en sí ha sido exigente, como te digo Y como comparo yo muchas veces con ellos, de que para la edad que tienen Yo a su edad todavía no para nada tocaba al nivel que ellos están tocando Entonces, esa ha sido también una de mis motivaciones Exigirles y sacar todo el potencial que tienen Entonces, ahora son muy jóvenes y en cuanto a interpretación Pues lo hacen como ya un músico experimentado Entonces, en esa parte bastante exigente Y también el mismo conocimiento que he adquirido Algo que yo en cambio no tuve, digamos, alguien que me esté al lado Que vamos a corregir esto, vamos a hacer esto Entonces, eso, uno y todas las facilidades tecnológicas que hay actualmente también Todo eso ha facilitado al desarrollo Les da un poco más de capacidad para poder enfrentarse a los nuevos ritmos Y también a los ritmos ancestrales Cuando hablamos de esta flauta que para muchos es la flauta de pan Para otros es las quenas o el rondador y tales ¿Cómo trabajas tú con esto? Y sabemos que puede ser de cualquier ritmo también Claro, ajá Esta es una zampoña Creo que es uno también uno de los instrumentos emblemáticos Instrumentos andinos Adaptados en muchos temas, muchos géneros actualmente En el pop, artistas famosos lo han ocupado Desconozco quiénes exactamente pudieron haber grabado en estos temas Pero sí ha sido muy utilizado Efectos de sonido para películas Por ejemplo, hay un vientista que, bueno Él netamente toca instrumentos andinos Siempre instrumentos de viento De todo, de todo Pedro es Eustache Músico muy conocido de Yane Entonces él interpreta instrumentos de viento de todo el mundo Y él ejecutó los toyos para la película Pasión de Cristo Como efectos de sonido De Mel Gibson Ya, entonces son cosas que se van conociendo también Sonido muy agradable Escuchemos en la interpretación de Fabián La zampoña En la noche y en la niebla En la noche y en la noche La noche y en la noche y en la noche Una de las tantas capacidades de nuestro compañero Fabián de la Torre Y un poco para ir finalizando esta entrevista Quisiéramos que le cuentes a nuestra comunidad Sobre todo acá en los que visitan la fábrica Inbabura ¿Qué es lo que se va a encontrar con este complejo cultural? Aparte de toda la versatilidad que puede producirse con la música Bueno, bueno, empezando acá una experiencia bastante bonita también Como te digo, me eduqué en lo que es el turismo Y una buena oportunidad de tener la chance de trabajar aquí en la fábrica Inbabura Bueno, aquí principalmente lo que se conoce es toda la historia La historia de una de las fábricas más grandes e importantes que tuvo nuestro país El legado de esta actividad que quedó marcado aquí en nuestro cantón Entonces aquí tenemos el patrimonio industrial Gran parte de las antiguas máquinas Máquinas de aproximadamente 100 años La infraestructura, todo El recorrido nos lleva al pasado Mucha gente, bueno, te comento De las palabras de los mismos visitantes Que al venir acá mencionan que regresan al pasado Se sienten en esa época Transportados Transportados en esa época La conservación es impresionante Y gusta mucho Entonces aquí van a encontrar cultura Van a encontrar historia Van a encontrar todo Un sueño, como muchos mencionan Algo que a veces por nuestra misma gente no es tan valorado Pero que de a poco se está trabajando De a poco la gente también se está apropiando de esto Y eso es lo que necesitamos Apropiarnos y dar a conocer toda esta riqueza histórica, cultural que tenemos acá Fantástico nuestro invitado de hoy Fabián de la Torre Gestor, músico Y el maestro de ceremonias de aquí De la fábrica Inbabura Un guía turístico de primera categoría Agradecemos tu presencia Queremos que nos dejes con tu música Con el sabor de los ritmos Que has ido aprendiendo a lo largo de tu corazónada Bueno Bueno, también primero agradecerte Agradecerte por tu espacio También acá a Henry Y todos los amigos de acá De fábrica Inbabura Que están dando este acceso No solo a mí Sino que a muchos otros artistas En todas las ramas que hay Y bueno, dejarles con un poquito de las melodías Justamente la fusión que hablábamos Bueno, en sí estamos escuchando los fondos musicales de un artista también Que, bueno, en el área que más que todo escucho Pues es muy conocido Peruano Que está igual Haciendo una mezcla loca De los instrumentos andinos Con instrumentos de rock Muchos géneros Entonces hay un bonito resultado Y esas melodías Que acá pocos escuchan Son las que yo quiero compartir También a futuro Estamos con los muchachos Ya planeando un trabajo Algo similar ¿No? Un poco más con nuestra música Sería con nuestros ritmos Pero tomando Hay que tomar de ejemplo Los buenos trabajos de otros lados Claro, hasta los ángeles imitan Y las buenas prácticas se replican Así es Entonces Eso es Y bueno Invitarles a que escuchen Estos bonitos temas Que tenemos como fondo musical Vamos entonces Escuchemos A Fabián de la Torre Ya Vamos La imaginación Surca por las montañas Y nos atrevemos a decir Que hemos viajado Sinceramente Por un ritmo Que nos Es muy Muy ancestral Pero propio Personal Nos traslada Con emoción Hacia nuestros Hacia nuestros Sitios de identidad Hacia nuestros Lugares sagrados Vamos a hacer una pausa Y enseguida Estaremos con Otra entrevista Acá En la noche Y en la niebla Mientras tanto Seguimos también Con el programa de radio Estamos en la Fábrica Inbabura En el Teatro Lía Y esperamos Que usted A través de la Noventa y dos punto tres Nos sintonice también A partir de las Dieciocho horas Hasta las veinte horas Todos los jueves En Fábrica Radio Quienes habla Jorge Luis Narváez Conjuntamente con Jerry Melo Vamos a Seguir con Con este proyecto Para Confiando en Su Sintonía Ir Proporcionándoles Mayores Satisfacciones Tanto En el conocimiento De personas Y personajes Cuanto en el Reconocimiento De nuestras Artes Y Manifestaciones Culturales Muchísimas gracias Por estar con nosotros